La cosa está jolida, ¿eh? Mira, mira, mira Mañana, mañana vamos a ir arriba Allí no se ve porque hay agua o neblina No se ve, pero el castillo de Blanes Está ahí arriba, una torre pequeñita que hay Y aire hace varios años que no vengo aquí Pero guapísimo Lo que pasa es que está lloviendo un poquito Pero ya está Nos vamos corriendo para el hotel Mañana si todo va bien Hoy estamos sábado Mañana si todo va bien Domingo por la mañana A ver si nos deja el tiempo Salimos a correr un poquito de aquí Para arriba, todo para arriba Hasta el castillo por lo menos Bueno, guapísimo el día Venga, explica, explica ¿Qué? ¿Qué quieres que explique? ¿Cómo va el trayecto? Pero por aquí vamos, ¿seguro? ¿Sí? A verlo ¿Qué pasa? ¿A dónde? Es el pasaviso secreto Al blausel, ¿no? Al blausel Sí Ya, sí En vez de ir por la calle Vamos por aquí Y aquí no sé si es La piscina Pues Mira, esto es el agua de la piscina ¿Ves? Mira, sube Ah, sí Esta es la piscina La pequeña Esta es la de la pequeña Debe ser la de la calle, sí No, pero esta es la piscina De los niños pequeños Creo No lo sé Sí, creo que sí Esto sí que no sé Sí, sí, sí Y aquí Otra Ah, no Esto ya es el agua de la calle Es el agua de la calle Sí, sí Pero hay mucha, ¿no? Pero hay mucha cantidad Hay mucho tomo Sí, sí Aquí está el comedor ¿Qué la miran luego? Vale Este va el teléterráneo Para el baño Y ahora aquí ya Se me gusta Vale Vamos a la piscina Pues va Venga, vamos al blausel Estamos en el blau mar Vamos al blausel A tomar un cajón Cafelillo Muy vicio Cafelillo Venga, cambio de hotel Estamos aquí Y son dos hoteles Que se comunican para abajo Su terreno está muy bien Y bueno El caso Que la fiesta Antes estaba en este Y ahora la han cambiado a este Así que Ahora nos vamos al otro Al otro hotel Que es donde hacen la fiesta Va a cambiar Bien, vamos a ver No, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias. 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 Silencio. Estamos en la planta sexta. No hago ruido para no despertar a la gente. El superfoco. Voy a ponerme la luz. Para tenerla ya activada. A ver si lo consigo. Vale. Ya está. Venga, vamos, planta cero. No hay nadie que me vaya a llamar. Gafas ahora no las necesito, pero es que luego cuando salga el sol te pilla todo de lado, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Superfoco para media hora, tres cuartos de hora, yo creo que esta es la que sale. Ya son las seis y diecisiete, seis y veinte de la mañana, así que hasta las siete será de noche, más o menos. Ya está. Paso por recepción que no lo grabo, ¿vale? No lo grabo a la gente. Vale. Pues nada. Un hotel. Solo está la persona de recepción, pero no quiero por respeto. Son propiedades un poco como privadas, no. No podemos grabar. Bueno, pues venga, vamos a... Hacia la parte de la playita, que la tenemos aquí, que está ahí. Mira, ahí Michis. Michis. ¿Qué pasa? Eh, peques. Ahora están ellos tranquilos, no hay ni dios. Están ellos super felices ahí, super... Eh, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos. Y eso es solo algún chiquito que hay por aquí. Bambas, pues bueno, me he traído unas que no van bien para asfalto, que vamos a hacer una parte de asfalto. Bueno, realmente no van bien, que son las Kirraze, las Trail, estas un poquillo medio rápidas, pero... Claro, también en algunos puntos tengo las de asfalto, entre las de asfalto y estas. Pero qué pasa, que en algunos puntos hay algún lugar que yo creo que lo haré a la vuelta, porque ahora la ida no se va a ver nada. Lo haré a la vuelta, a ver si me da tiempo. Eh, que ayer estuve grabando con el móvil y haciendo fotos y eso, con la familia. Y, eh... Bueno, ahí como un peñasco, o sea... Hostia, se llama... O sea, no sé qué. Bueno, que se puede ir como andando, que está, bueno, con escaleras montado y todo eso. Y un peñasco muy guapo aquí. Pero, ya digo, que ahora si lo grabo de noche no se va a ver nada. No se va a ver nada, entonces, bueno... Pues lo grabaré cuando ya sea de día a la vuelta, a ver si me da tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? Pues mira, si eran las 6 y 20. Si eran las 6 y 21 o 22. Eh... Y tenemos que estar a las 8 y media en el hotel. Para ducharnos corriendo. Y a las 9. No ponme aquí que hay algo de luz. Alrededor de las... 9 de la mañana hay que estar desayunando. Porque el desayuno se acaba a las 10. Pues... Tenemos ese tiempo. Hasta... Eh... 6 y media. Vamos a poner... 8 y media. Vamos a poner... Tenemos... Para ir hasta las 7 y media. Avanzando, digamos, y volviendo de 7 y media a 8 y media. Más o menos vamos a contar que iremos igual. Para ir... Para volver. No creo que haya mucho nivel. Porque voy a ir a algún pequeño cerro que veo por aquí. Pero vamos. Poca cosa. Eh... Está el mar como ayer. Súper... Súper bravo. Súper guapo. No sé si se va a apreciar algo. Pero bueno. Cuando se haga de día ya se verá chulo. ¿Vale? Y hasta ahora paseo para allá. Ya lo digo. Tramo de asfalto. Y de momento... Pues es lo que... Espera que no he puesto el reloj. Vamos a poner el reloj que... Que coja... Vale. Ya está. Cronometramos. Ahora pongo el otro cronometro. Es muy importante cronometrarse aparte. A ver que aquí también lo ves. Pero es mejor yo sin autopause. Este con autopause. Y el... Y el reloj normal con cronometro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú haces una ruta y dices. Ahora voy a ir hora para arriba. Y hora de vuelta digamos. Si tú vas con autopause. Ojo porque si te para 5 minutos no está en contado. Y luego dice. Ah solo llevo 50 de ida. Y luego la vuelta la haré en 50. No la harán 50 porque has parado 5 minutos a lo mejor. Entonces con el otro. Yo soy seguro que a tal hora. O lo que tenga calculado. Me tengo que volver. Y este digamos. Luego va con autopause. Para arriba, para abajo. Se para. Lo que tenga que hacer. Descuentatiempos. Pero tengo el otro siempre para la realidad. Para decir. Llevo una hora corriendo. Me tengo que volver ya. Y es una hora total bruta. Para que me he tiempo de volver. Y llegar al sitio. A donde tenga que llegar. Venga. Vamos a. A darle. Ahora le pongo la música. Vamos a ver. Vamos a ver. El peñón. ese que decimos. Está ahí. Luego se verá de día. En el mar. Aquí ya hay algo más de luz de paseo. Ya se ve un poquito más. Proseguimos. Ahora. Me voy hacia. Hacia el castillo. Que hace varios años que no subo. O sea que no me acuerdo ni del camino. Son unas callejuelas. Me parece. Aquí de Blanes. Y ya está. Subiremos al castillo. A ver si se ve algo. En la oscuridad. Ya veremos. Y luego por ahí. Intentaré buscar alguna ruta alternativa. Unas escaleritas. Para entrar en calor. Vamos ahora del paseo. Vamos aquí. En realidad. Yo la otra vez subí por otra calle anterior. Pero bueno. He apurado lo que he podido. Como no lo veo bien. Porque está todo a oscuras. No veo bien el objetivo. Pero siempre que subamos. Iremos bien al final. Lo importante es subir. Porque es el punto más alto que hay. Sí. Yo creo que sí. Me parece recordar. Podría ser. Yo vendría por esa calle. Por aquí para arriba. Yo creo que sí. Mientras subamos para arriba. Ya va haciendo calor. ¿Verdad? Con la chaquetilla. La he sacado. Pero ahora hay como. La inmersión térmica. ¿Sabéis? Y hace calor. Así que ahora me la quitaré. Una tío que corta vientos impermeables. Por si las moscas. Como estamos con días de lluvia. Digo. Vaya que la liamos. Desde aquí se tiene que ver súper bien. Antes he visto. Había una vista guapísima de planes. En un punto perdido. No grabo. Pero aquí como un mirador. Está chulísimo. ¿Ves? Todo el puerto. ¿Eh? ¿Eh? Puerto deportivo. Creo que es. ¿Eh? Ahí todos los barquitos. Nosotros estamos para allá. Bueno. No se va a ver. Pero. Mucho más para allá. Bueno. Tampoco tanto. Ahí tenemos el espigón ese raro. El. El peñón. Y estaremos por allí. Por donde se ve la luz roja. Pero más pegado al mar. Más o menos. Y ya está. ¿Eh? Luego saldrá el sol. En principio. Como estamos al este. En principio el sol saldrá por ahí. Lo veremos ya dentro de poco. Pero ya clarea. ¿Eh? Ya clarea. Pero no ha llegado a empezar a salir. Pero cuando salga estará chulo. La salida de sol. Ya está. Aquí no es puesta. Aquí es salida. Venga. Seguimos. Para arriba. Bueno. Que. Me acordó. Digo. Hostia. Esta es una subida así. Tendidita. Que no es dura. No es dura. Es bastante. Corrible. Digo. Me recuerda al farel. Y digo. Hostia. El farel. A ver si tengo la bici ya lista. Ya la tengo pintada. Pinté cuadro horquilla. Me queda pintar. Lo que es tija. Tija y manillar. Que son plateados. Los pintar de negros. Luego va encintada. La bici carretera. Y solo se verá un trocito negro. Pero bueno. Yo espero que quede. Guapilla. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo vieja que es. Que tiene pues 30 años. La bici. Con 30 años. Si la podemos hacer aparentar 20. Le hemos rejuveneció 10 años. ¿Quién no quisiera de 30 aparentar 20? ¿No? Eso todo el mundo afirma. ¿No? Yo de 50 aparentar 35. ¡Ja! Estaré bien. Bueno. Seguimos subiendo. Bueno. Pues estamos en el último aparcamiento. Motos. Coches. Castel de San Juan. Esto ya no me suena. Este cierre. Supongo que está para cerrarlo de vez en cuando. No sé si tiene que hacer obras o algo. Pero vamos. Castel de San Juan. Horario. Bueno. No sé. Ahora está abierto. ¿Vamos por aquí o vamos por la derecha? Vamos por la derecha. Está de arriba. Es la torrecilla esa. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Es básicamente una torre redonda. Pues no tengo que ir. No sé si por aquí hay alguna escalera. Que me suba. Sí. Aquí hay una rampa. No se ve mucho. Como voy además con las gafas. Son fotocromáticas. Pero siempre oscurecen un poquitín. Voy andando porque no veo lo suficiente. Para no tropezarme. Entonces subo andando. Que no se ve lo suficiente. Como para correr. Vale. Pues aquí lo tenemos. Hombre. Si han hecho alguna reforma. Algún arreglo. Yo no me acuerdo que esto estuviera hecho. Creo que pasan años. Esto debe ser una. Una central de esta de meteorológica. Una estación. Y el castillo no es más que esto. Es poca cosa. A lo mejor subterráneo hay algo. Pero. Vamos a ver. La torre de esta. Bueno. Al menos que se grave algo. Aunque sea un poco de noche. Pero ya no vuelvo. Para no. Desperdiciar kilómetros. Aquí está. Es de escaleras. Aquí también. Una vez. Sí. También encontré a alguien. Sí. Bueno. No. Pero hablemos. Pero no. No es que nos conociéramos. De canal. De nada. Alguna vez me encontraba a alguien aquí. Sí. Me suena. Una grabación. Hace. Un montón de candados. Un montón de candados. Eh. Que han enganchado a la gente. Como dicen. Son. Como amarre. ¿No? Entre las dos personas. ¿No? Como un símbolo de. De unión entre las dos personas. Se echan el candado. Y dicen. Ya. Hasta la muerte. Bueno. Pues. Vista chula. De todo Blanes. Ya está. No me voy a calentar mucho más la cabeza. Para que me cuntas. Si no. Enseguida. Tengo que estar volviendo. Y no. A ver si podemos aprovechar el día. Y sacar algo. Algo de kilómetros. Ahora la duda es. Si tiro hacia acá. La San Frances. Voy por la costa. Bordeando por senderito de costa. Que no los conozco. No sé si hay. Mucho o poco. O como está. Y si no. Irme hacia montaña. Para adentro. Ahí está la duda. Me voy a calas. Que es lo que suelo hacer siempre. Que voy a la playa. A la costa brava. Me voy a la zona de calas. Y voy de cala en cala. O. Me voy a. A tirar. A montaña. Para allá. Yo creo que por el tiempo que tengo. Me voy a tener que ir a calas. Porque si no. Sería irme a las montañas. De por ahí enfrente. Yo creo que va a ser muy lejos. Bueno. Vamos a ver. Habría que pasar la carretera. La autopista. Creo que es aquello. O carretera. No. La autopista. No será la carretera. Está por ahí claro. Tendría que ir a esas montañas de allá. Y hay que pasar carretera. Y todo. Me voy a quedar en esta banda. En la banda. De la derecha. De la. Más cerca a la costa. Que además. Siempre tienen mejor referencia. Tú. Pegado a la playa. Te dejas el mar a la izquierda. Y sabes que estás volviendo seguro. Pues venga. Nos vamos para abajo. Y. Ya está. Grabo luego. Cardi Botanic para allá. Y Carl San Francesc. Vamos a la Carl San Francesc por aquí. No sé lo lejos que está. Había estado de pequeño. De pequeño. Había estado con la familia. Que veníamos. Sí a veces a la Carl San Francesc. Pero claro. Veníamos en coche. No sé qué distancia hay. Pero bueno. Vamos a ver. A ver cuánto tramito hay. El puerto ya se ve un poquito más. Ya hay más luces. Barco bueno. Bueno. De todo. Más pequeño. Más grande. De todo. Bueno. Parece que. Ya digo. Yo aquí había estado también. Había estado. Me parece con el cole. Pero yo ya no me acuerdo. Esto ahora ya. 40 años. Con el cole. Pah. 38 o 40 años. De que yo era. Que hacía el GB. Bueno pues. Jardí. O Jardí Botanic. Mar y Murtra. Yo estuve. Pero yo digo. Ya no me acuerdo mucho. Tengo sensaciones. Que me quedan. Pero bueno. Se supone que estará bastante bien. Que será de pago. También. Y bueno. Pues habrá un montón de especies de. Se supone que de cosas así. Un poquito mediterráneas. ¿No? De plantas mediterráneas. Y tal. No. La verdad es que no lo recuerdo. Es famosillo. Es famosillo. Bueno. Pues seguimos por aquí. He probado algún caminito. Pero no. Se corta. Cae sin salida. Entonces voy probando. Caza en francés. Sigue por ahí. Pero por si había algún sendero. ¿No? Costero. Ya me entendéis. Algún. Una trialería. O algún caminillo alternativo. ¿No? Como a veces que hay por Tosa. Por Lloret. Ya está. Vamos a. A seguir de momento. Por asfalto. No hay otro camino que no sea el asfalto. De momento. Perfecto. A lo mejor por los que han tirado más para abajo hay alguno. Pero tienes que entrar desde otro punto. Y vete a saber eh. Que probablemente no eh. Probablemente sería de matarse. Sería peligrosísimo. O sea que. Que nada. Vamos por donde. Que. Es más factible. Camino. De coches. Bueno. Ha costado. Pero. Me iba. Me iba. Me iba. Me iba a tirar. Me iba a tirar por el camino. Pero he visto. Hostia. Digo. He visto la señal ahí. Como de dos tíos andando. Digo. Hostia. La señal. De sendero. Y ahora he visto un chico. Que subía para arriba. Que pasaba por aquí. Digo. Hostia. Pues ya veis. Por aquí. Camino de ronda. Y sentad que el camino de ronda. También va por aquí. Cada semestre. 0,3. 300 metros. La tenemos aquí. Enlace con. GR 92. 2 kilómetros. 1,7. Vale. Pues venga. Vamos a. A coger este. Y a ver a donde nos lleva. Un chico. Tirado para acá. Vamos a sacar aquí. Ah. Vale. Pues fíjate. Un poco más. Si me lo paso. Pues ahora ya. Tendremos senderito. Bueno. Me imagino ya de tierra. Arenilla. Arenilla. Típica. Esa arenisca. Que hay por la playa. Que resbala. Pues esa. Pero bueno. Esperemos que no. Tampoco haya mucha subida. Bajada. Entonces no repara tanto. Vamos a ver. Aquí habrá una vista chula. Llegando aquí al mar. Pues fíjate. El camino de ronda. Famoso. Hombre. Esto ya empieza. Esto ya empieza a ser otra cosa. Esto ya empieza a ser otra cosa. Eh. Esto ya empieza a ser otra cosa. A ver. Debería estar menos arreglado. Hay que decirlo. Aquí se habrán gastado un dinero en hacerlo todo guay. Pero en realidad debería ser un poquito más salvaje. Pero bueno. Ahora ya empieza. Ah vale. Ahora ya lo han hecho un poco cementillo. Con cuatro piedras. Bueno. Aquí ya. Bueno. Está la parte más fea. Más artificial. Vamos. Ahora iremos para allá. Pero. Es que. Está. Es que está guapísimo. Me mira. Y el sol. Pues ahora. Ahora aparecerá. Pues por allí. Más o menos. Eh. Pues todavía no. El tío se resiste. Se resiste. Porque hay unas nubes. Claro. Porque por la hora. Ya deben ser las. Llevamos una hora justo. Pues son las siete y veinte. Más o menos. De la mañana. Y bueno. Eh. Si. Ya debería haber salido. Lo que pasa es que hay cuatro nubes. Que no. No dejan. Pero bueno. Chulo. Chulo eh. Chulo. Pues la cala San Frances debe ser esto porque si ponía 0,3 la tenemos aquí entonces tiene que ser esto pero vamos a coger la cámara de otra manera que agua más limpia y más verde mujer de ayer decía, hostia, que agua más verde más guapa, está guapísima como un verde clarito así debe ser el azul oscuro aquel más verdecilla sí, sí esta debe ser la cala San Frances bueno, pues desde aquí hacemos una vista y seguimos vale, pues el camino seguirá por ahí haremos todo el bordeo ese por allí y por allí aquellas vallas que hay de madera y seguiremos bueno, al menos tenemos un camino bien marcado y este ya salgo guapo, eh vamos a bajar vamos a bajar que caray ya que tenemos la T-Trail oh, guapo, eh mira, mira, mira madre joder, nene hostia, nene no, no es que no quiero que me moje me metí una salpicada que me deje flipando de mojado ¿sabes? nene cómo está el mar está increíble está movido movido como ayer bueno, sí más o menos entran ganas de tirarse ahí porque es que está el agua tan guapísima pero tírate y te matas pero que entran ganas de tirarse porque está guapísimo todo de espuma ¿quién fuera gaviota para volar por encima? bueno seguimos sí, sí las olas son son grandes la verdad es que yo yo no soy de mar no vivo más para bueno tampoco es que vivo lejos del mar pero pero la verdad es que como yo vi las olas ayer que no se apreciará en algún vídeo que subió no se apreciará pero como yo vi las olas no la había visto nunca nunca había visto el mar tan subido de olas así ¿sabes? con onda grande no se puede apreciar así en la cámara nunca se aprecia ¿no? pero pero la realidad es la que es ¿no? y y yo nunca nunca lo había visto tengo años pero claro tampoco he navegado ni nada de eso pero también es Ronda Fisk C Farragata calle Fragata y calle Mirador de la Cala nos han abierto la puerta así que vamos a aprovechar que se puede pasar que no lo tienen cerrado seguramente cuando hay peligro o lo que sea pues lo cierran y no han dejado hombre está muy bien para acercarse así al mar y tal bueno está bien muy chulo muy chulo este este tramo está chulísimo fue el camino de Ronda que había hecho no era tan chulo el tramo que yo había hecho que era más para arriba más para Lloret o Tosa por ahí y no no era tan chulo es chulo pero este trozo está mejor me gusta más siempre lo tenemos cerrado tienen puesto esto para que la gente no pase yo no voy a pasar porque tampoco vamos a hacer nada ilegal podría pasar por ahí pues sí podría pasar como me tiene la gana pero no lo vamos a hacer porque si alguien ha considerado que está peligroso y ha cerrado la puerta con el candado pues no vamos a discutir yo creo que hay que actuar con cabeza alguna razón habrá puede haber zona que se pueda desprender están reparando alguna zona porque está todo si os fijáis todo con alambrada porque esto es súper peligroso si hay desprendimientos entonces está súper mallado todo súper protegido lo intentan hacer lo mejor posible pero a veces hay desprendimientos por eso precisamente tienen los tramos como compartimentos para decir cierto tramo está peligroso cerramos y tiene un escape con escalera para arriba entonces nada nos vamos para escalera para arriba y ya está ellos ya cierran el camino poniéndote una escalera no contando un tramo que es de escalera de escapada y ya está no vamos para arriba pero sí, sí veis cuando llueve imaginaros veis todo esto que cae toda la piedra esta que no sé si es que ha caído o la han puesto pero está ido cayendo de aquí se habrá ido desprendiendo o sea que esto está todo está aguantándose con la alambrada es una alambrada pero de las gordas no es de aquella finita hostia malla gorda bien arreglado bueno pero sí, sí claro esto con cuando hay muchas lluvias y tal puede haber desprendimientos está peligroso la tierra todo que se va escapando y esta zona no será transitada normalmente porque como veo que está de plantas no será transitada pero está como vía de escape para salirse del camino y subir hacia se supone que hacia alguna calle alguna carretera es donde nos llevará bueno vamos a ver a dónde nos lleva clarita ves y otra vez con la valla igual para poder cerrar si hiciera falta bueno luego a la vuelta nos iremos por ahí hemos como hemos tenido que subir un montón de escaleras ya para no bajar y no perder tiempo digamos en que no corres que es bajando escaleras en vez de irnos por donde por el camino de ronda ya hemos ido por una calle luego cogeremos por aquí que pone blanes centro 1,4 está pues está súper cerca ahora vamos a coger para ahí para Lloret de Mar que no vamos a llegar pero bueno vamos a acercarnos un poquito para Lloret y ya está aquí por este camino a ver si podemos ir pisando un poquito al lateral de la carretera que se pisa a hoja de aguja de pino de esta y es un poquito más cómodo menos lesivo y más seguro por aquí parece que hay un poco de camino así que ya que llevamos la T-Trail por aquí podemos ir bastante guay bastante guay bueno ya me tengo que volver pronto porque todas estas vueltecitas se entretienen y ya digo a las 8 y media habría que estar en el hotel 8 y media poco más no nos podemos descuidar creo que llevo casi 10 voy a moverme 9,6 bueno 9,6 kilómetros pues estamos en Santa Cristina para abajo bueno yo es que esto hace la hostia de años había una cala ahí que se llamaba Treumar o algo así que había que pagar 3,6 euros para entrar creo que andando se podía pero bueno no tengo tampoco tiempo de bajar y está lo mismo a 5 minutos está la cala Santa Cristina la playa pero pero no voy a bajar porque no tengo tiempo así que me vuelvo playa de Santa Cristina así a césped atonal venía una persona ahí con la tabla de hacer de hacer sur que se supone que la entrada andando es libre cerrado de 8 a 9 ah bueno de 8 de la noche a 9 de la mañana claro bueno pues ya está nos vamos yo creo que tendremos 6 kilómetros de vuelta o algo así porque vamos a ir como más directos así que por aquí se iría por aquí para abajo vale así que ya está no grabo más nos vamos a darle caña que son las 8 de la mañana y a las 8 y media tengo media hora para hacer 6 o 7 kilómetros o algo así ya veremos seguimos pero si por lo que veo la gente va andando o sea que andando todo el mundo pasa andando a la cala ah bueno pues son 5 minutos andando claro o sea que corriendo te dejas en 2 minutos en 2 minutos estás abajo venga vamos a darle caña ahora ya solo grabo cuando llegue al paseo de Blanes lo que estáis estáis la pasilla no 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 siempre no no la no 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 Trabajo ¡Una grabación rápida! ¡No tengo tiempo! Vamos a subir al peñasco este. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, el punto más alto es este! ¡Es que está abajo! ¡No hay mucha altura! ¡Ya tenemos el sol arriba! ¡Fuera de las nubes! ¡Pues venga, me voy para abajo! ¡Que no llego al desayuno! La gente haciendo surf por ahí abajo Aprovechando las pocas olas que hay Aquí normalmente no hay suficiente ola Hay un poquito, pero no tanto como para hacer surf Para saber que tenemos que volver Voy a revisar el coche que tengo aquí Ver que está bien Y ya para el hotel Vale, vale, parece que está bien ¡Correcto, correcto! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! 16 kilómetros No es mucho, pero bueno Lo que hago tiempo 15,99, 16 325 positivos 8 y 44 2 horas 20 puede ser 1 hora 57 Limpia, 2 horas 20 sucias Vamos a desayunar, sigo Bueno, café con leche 1 de lanza Pan de pallets con tomate Y aceite Ahora le pondremos una tostada De estas con margarina De estas, un crepe que no le voy a poner Nada, o sea que no le voy a poner mucho Nada, o sea que va a ser ligerito No sé si voy a poner algo más Con mucho, a lo mejor cojo los vincios Ya ven Ponga cosa, tampoco para probarlo Ya hemos entrenado, ya no hay que cargar Bueno, me están esperando ya Ha ido a aparcar de nuevo el coche Que lo hemos tenido que mover Pues ya está Ahora nos vemos ahí a la piscina Climatizada después de comer Vamos a comer Intentando no pasarnos Que el buffet Es tentador Como siempre Probar un montón de cosas Vamos a intentar no pasarnos No me suelo pasar No me suelo pasar Pero bueno Siempre si quisiera estar fino Realmente no puedo venir a un buffet Mejor que realmente Por poco que suba Sube 400 gramos de peso Al final No voy 500 Si está aquí Por poco que quiera Siempre sube Bueno pues venga Vamos a A comer Un poquito Lo que sigan los platos Lo que como yo Lo que como yo Lo que como yo Lo que come La familia come diferente Vale Y ya está Hemos hecho 6 kilómetros 6 kilómetros Hemos hecho ahora De nuevo Esta mañana 16 He hecho yo Y ahora 6 de paseo Hemos ido un poquito Al Camis de Ronda La Casa de San Frances Un poquito Lo que yo he hecho Yo hoy Pues un poquito Repetirlo Pero desde un poco más cerca Y sin dar tanto Tanta vuelta Venga Seguimos Empezamos con un poquito De piña Porque yo nunca cojo Fruta después de comer Si la cojo La cojo antes Pero no la cojo antes No la cojo después De comer en un canual Vale Entonces pues Piña De dos tipos Y se antiga un poquito Y luego nos vamos ya Con el plátaco de verdura Que ya Bueno Lleva de todo Lleva de todo Esto también es verdura Tomate Como era Calabacín Así como una especie De medio pisto Así Bueno Está todo tapado Pero bueno Bastante verdura Está bastante bien Un poquito de Grócoli De una manera Y luego coger de otra Que hay En fin Bastante A tope Para la gente vegetariana Bastante Bueno El otro plato Me he dejado una parte Una parte Porque yo creo que llevaba ajo Llevaba ajo O algo Y entonces cuando yo detecto el ajo El ajo no me convence Mucho Así que me he dejado parte Bueno Vamos con el Un poquito de picatostes Que he cogido el pan Pero bueno He visto que había picatostes Pues un poquito de pan De ese tostado Y un poquillo De dos paellas Una en realidad Es de montaña Y otra es de mar Pero yo solo Cojo la parte del arroz Y ya está Al final Es lo que me Lo que me funciona mejor Si no me complico Venga Repetimos paella Repetimos un poquito De paella Sin carne Sin pescar Le ponemos un poquillo De Bueno si Tallarín no Es espagueti Tiene algo de queso Tirado Muy poquito Pero bueno Algo de queso Patata Como un poco Medio asada Medio Bueno Proceso raro Y alguna chip De esta Que digo Ah Visto Digo A ver Y ya está No No cogemos No cogemos Nada más Luego ya el postre Poca cosa Y ya está Hay que contar Que claro Que ahora comemos Pero ya hasta la noche Tarde que lleguemos a casa Probablemente Ya no cenaremos Así que También hay que cargar Cierta cantidad Porque estaremos Bastantes Horas Entre piscina Todo Que no Que no cenaremos Vamos Vamos con el Vamos con el postre Una especie de Bueno Bastante típico Este de hojaldre Con cabello De ángel Que es calabaza Para que no lo sepa Una especie de crema catalana A granel Que tiene muy buena pinta Está en un plato ahí Muy bien bajo Con chocolate Pero yo no coge la parte De chocolate Y bueno Pues eso Con una especie De crema catalana Con un poquito Como con aire Un poquito así Como mousse Esto lo probé Ayer Está bastante bueno Así que en principio Nos quedamos con esto Ya está Yogurt no me convenció Porque comí Hay el yogur de sabor coco Y otras veces Otras marcas Sí Pero esta marca A mí no me convenció Así que Me parece que aquí Vamos a terminar Los El postre Y ya De comer No hay nada más Ya acabamos El hotel Una aclaración Hay que decir Que aunque veáis Que digáis Hostia Pues solo hay ese postre No, no Hay la hostia De pasteles Que se ha dejado aquí Mousse Que se ha dejado ahí Un trocito de Pero que hay pastel de chocolate De verdad Hay la hostia De postre De todo tipo De fresa De todo Pero claro Yo no como Eso no me gusta Pero Hay que decir Que el que piense Hostia Que postre más No, no Hay la hostia De todo Fruta De todo Que yo como Muy limitado A lo que me gusta